Sí, así es, el próximo 7 de mayo, este domingo, la primera jornada brocheriana del país, sí. Con la visita de las reliquias de nuestro santo padre José Gabriel Brochero, está la presencia de las reliquias, como te decía, acá expuesta todo el día en la parroquia Santa Rosa de Lima. O sea que cualquiera que quiera pasar por la parroquia se va a encontrar así con las reliquias y puede orar, por supuesto. Imagino que hay un cronograma de actividades, Cora. Sí, es una jornada que se viene diagramando ya desde el año pasado. Es todo el domingo, comenzamos el domingo a las 9 de la mañana en el arco de General Roca con una convocatoria a todos los gauchos de la región para entrar en un paseo gaucho acompañando la imagen del cura brochero con peregrinos caminantes y, como te decía, caballos hasta la parroquia. Donde en la parroquia va a estar el obispo, nuestro obispo Samuel Jofré, de la diócesis de Villa María, donde va a oficiar la misa, concelebrada con el padre David Silva del santuario cura brochero, del santuario El Tránsito, y el padre José Cravero, que está a cargo acá de la parroquia General Roca. Cora, ¿cómo se inician las gestiones para que esto ocurra en General Roca? Mirá, las gestiones las inicié, como te decía, el año pasado con el señor Santiago Olivera y el padre David Silva. Bueno, todos conocemos a Santiago y, bueno, con la predisposición de él de que estén las reliquias presentes acá en General Roca. Tuvimos una reunión en febrero también con el obispo, como te decía, Samuel, allá en cura brochero, los tres. Y, bueno, se determinó que iba a ser el primer lugar y se le dio la fecha ahora, en mayo, como te digo, ya a días nomás de celebrar esta tan importante jornada. ¿Es la primera en el interior de la provincia? Es la primera del interior y la sudor del país, porque si todos, como estamos en conocimiento, Brochero fue nombrado santo en octubre, fueron sus primeras pascuas como santo, y al país es la primera vez que sale como santo también. Así que es muy importante por el tema de las reliquias que van a ser presentes acá en la localidad, porque son las reliquias de tercer grado, como les dicen. ¿Qué consta? ¿Qué son las reliquias para que quienes nos escuchan sepan concretamente de qué hablamos? Mirá, estamos hablando de los huesitos, de partes, de huesitos del cura brochero. Bien, bien. Ah, disculpa, no te he escuchado bien. No, es que estoy un poco congestionada, le pido perdón, porque por ahí no se entiende bien lo que pregunto y se hace más difícil. Vienen expuestas, como te puedo decir, en un cáliz, pero están expuestas ahí, son partes de, como te decía, del cuerpo de Brochero, y en significado, es el mismo significado que estar en el santuario, si han podido visitar el santuario ahí en Brochero y ver dónde está dispuesta la urna, donde se ve, es lo mismo significado religioso que estar en ese momento, en ese lugar. Así que, desde la parte religiosa, como te decía, es muy importante, y van a estar expuestas únicamente el día domingo, durante todo el domingo en la iglesia acá de nuestro pueblo. Bien. Imagino que esperan visitantes de toda la región, no solo de la provincia de Córdoba, porque General Roca está en el límite, seguramente mucha gente va a visitar la localidad. Sí, acá, mirá, cursamos invitaciones, esto se viene trabajando junto, desde el área de cultura, desde General Roca y Cura Brochero, con la diócesis de Villa María se dio invitación a todas las parroquias de la diócesis, que son las que están invitadas a retirar una estatuilla para cada uno que sea expuesta en cada parroquia. O sea, luego de la misa y bendición de estatuillas, y un representante de cada parroquia de la diócesis, como te decía, está invitado a retirar esa imagen y llevarla para ubicarla en su parroquia. Y la difusión y, bueno, todo lo que tiene esta celebración religiosa durante la mañana y a la tarde artístico-cultural con un ensamble con Cura Brochero. Viene el cuerpo de baile de Cura Brochero, el coro de la iglesia de Cura Brochero, y hacemos un ensamble con lo de General Roca, los talleres nuestros y las escuelas de danza de acá. Dos y media me dijo, 14 y 30. 14 y 30 están todos dispuestos para que se desarrolle acá en la plaza. En el cine-teatro vamos a estar pasando la vida de brocheros, acciones y milagros que el cura ha realizado. Parte de la beatificación, parte de la santificación. Eso proyectado dentro del cine-fan. Y en la plaza se van a ir llevando a cabo los espectáculos que te decía. Bueno, la verdad que una jornada que seguramente mucha gente espera, se va a quedar desbordada la localidad con la visita de mucha gente de la región que va a querer estar presente en esta primera jornada brocheriana. Sí, pero para eso venimos trabajando. Mirá, desde el municipio y desde el área, como te decía, estamos trabajando en coordinación con la policía, con caminera. Hay todo un medio operativo para la cantidad de gente que se va a acercar. Esto está decretado, te digo, desde la semana pasada, el miércoles recibí en mano, junto a nuestro intendente Marcelo Luque, desde el gobernador de la provincia, se decretó de interés provincial en la jornada. Así que, bueno, también tiene apoyo de la agencia Córdoba Turismo. Así que, bueno, es un sumamente importante, religioso, cultural, social, y, bueno, un movimiento de la CED que, bueno, va a convocar muchísimas personas. Bueno, atención, ¿cuánto más o menos se estiman de cantidad de gente que llegaría a la localidad? ¿Cuántas personas? Y lo están manejando, mirá, te digo, estamos manejando, no te puedo decir un número concreto, pero sí importante, porque atento a eso, viendo lo que es el movimiento religioso, lo que significa brochero en estos tiempos, el movimiento que genera en la gente, bueno, la policía va a ser un gran operativo para que todo se suceda de la mejor manera, con bomberos, con hospital, con todo trabajando en coordinación para que sea una jornada lo más organizada posible. General Roca está de fiesta, por esta primera jornada brocheriana, las gestiones de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad Corafatoreli han dado sus frutos, y este domingo se va a hacer realidad. A partir de las 9 horas, están esperando la llegada de la imagen, y va a haber una procesión hasta la parroquia. Así es, Marga, estamos entrando en procesión, como te decía, desde el arco hasta la parroquia, va la imagen del Curita, luego los caminantes, y seguido a ellos va toda la gente que viene a caballo. Hay confirmada gente a caballo de toda la zona, Marcos Juárez, León, y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero hasta de San Nicolás estuvieron llamando estos días que vienen con entabladas y gauchos para acompañar esto. Así que va a ser un evento muy, muy importante y muy convocatorio. Y muy emotivo también, muy emotivo por lo que significa Primer Santo Cordobés, el cura brochero, que bueno, por estos días obviamente genera un montón de cosas, así que celebramos que haya una jornada tan querida, los sentimientos de los fieles, y que puedan estar en General Roca. Cora, le agradecemos el contacto. Marca, para despedirnos, sabe que es muy importante que digamos, va a estar dispuesto el libro de intenciones, de agradecimiento y de intenciones para la gente. Pueden traer ahí una foto, la pueden poner, pueden dejar escrito, eso va a ser depositado directamente en el santuario en cura brochero. Así que al que quiera pasar también, no solo a tomarse una foto junto a la imagen que traen del cura brochero, o tocar las reliquias, también pueden dejar sus intenciones, que bueno, seguro que el Padre los va a escuchar y se las va a conceder. Ah, qué bueno que está eso. Me encanta la manera de que estamos cerrando la nota, porque esto no lo sabíamos y es muy interesante. La gente quiere dejar muchas veces un montón de cosas que significan mucho, que le han pedido a la hora santo curita brochero y que quizás están lejos del lugar, del santuario, o no pueden acceder y de esta manera lo acercan. Totalmente, vos lo dijiste, ese es el significado. Y bueno, pueden dejar plasmado escrito en ese libro y lo lleva el mismo padre, el mismo sacerdote, David Silva, él lo lleva al santuario a cura brochero.